Hola, este es un vídeo de apoyo a los recursos educativos de Cristian García, Programa de Gestión de Bibliotecas, PMB. Las acciones que vamos a llevar a cabo en este vídeo tutorial las podríamos hacer con cualquiera de los usuarios predefinidos de PMB en Jurex. Nos vamos a decantar por el usuario becario, que de entre todos ellos es el que menos permisos tiene. Vamos a aprender cómo se controla qué ejemplares tienen prestados un grupo de alumnos. Para ejecutar PMB, primero de todo accedemos al menú de aplicaciones, sección oficina, opción PMB. Nos validamos con el usuario CIRC, contraseña CIRC y hacemos clic en el botón conexión. Aceptamos la licencia de uso, nos dirigimos a la pestaña CIRCULACIÓN y en el menú lateral, en la sección CIRCULACIÓN, hacemos clic sobre la opción GRUPOS DE USUARIOS. Para crear un nuevo grupo, hacemos clic sobre este botón. Primero, introducimos el nombre del grupo, por ejemplo, 4SOA. Vamos a añadir el responsable del grupo. Hacemos clic en el botón de selección de la lista. Aquí podríamos realizar una búsqueda o seleccionándolo directamente si lo tenemos en la lista o incluso nos podríamos mover por las diferentes páginas. En este caso, vamos a decir que el responsable del grupo será la profesora Cristina Castro. Hacemos clic sobre su nombre. Hacemos clic sobre el botón GUARDAR. Y ahora vamos a añadir los miembros del grupo. En este caso, podríamos añadir al usuario CHACON ALEX. Hacemos clic sobre su nombre. Vemos que tenemos aquí el nuevo miembro. Y para poner más usuarios, simplemente tendríamos que realizar la misma acción. Vamos a añadir uno más. Hacemos clic en el botón de búsqueda. Y vamos a añadir a Fran Chicote. Vemos que tenemos el grupo que se llama 4SA, el responsable y todos los usuarios que pertenecen a este grupo. Si ahora quisiéramos saber el listado de préstamos que tiene todo el grupo, simplemente tendríamos que hacer clic sobre este botón. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.